Un conocido artista y aficionado al pole y el popular Guajaja vive de su arte y sobre todo de aquel movimiento de cintura y caderas que encanta a sus seguidoras. Lamentablemente unas molestias en dicha zona lo hicieron dejar momentáneamente el baile. La molestia que yo tengo es mayormente lo que es la cintura, ¿no? Puesto que tengo la cintura negra, cintura quebrada, ¿no? Entonces, nada, eso, bueno, eso no va a cambiar, pero ya con este sistema del quiroplástico, pues, me están logrando, pues, que tenga menos dolor. Estoy contento, cada vez asisto más a cada sesión es. Y, bueno, es más, también a mi familia, también, ¿no? Sé que estamos contentos porque se nota que hay una mejoría, inclusive, este, a veces cuando tienes dolor de cabeza también, este, me hacen unos ajustes y se me va inmediatamente, ¿no? Parte de la música me dedico al deporte, el deporte del volevo, que siempre es saltar, agacharse, saltar, agacharse, doblarse, matar, todas esas cosas. Y, bueno, este, a todo esto va de la mano. En el centro quiropráctico Schubert, Guajaja, encontró alivio y ahora disfruta en plena y nuevamente de sus actividades, pero sin abandonar su tratamiento quiropráctico. Esa es una radiografía de costado de su cuello. Esa es una de las más importantes radiografías que se puede tomar. Viendo esta radiografía, el doctor puede decir más o menos cómo está el nivel de salud de uno y cuántos años van a vivir en el planeta, más o menos. Porque hay estudios científicos que muestran, lo más malo grado que es eso, lo más degenerado va a ser todo el resto de su cuerpo. La razón es que el cerebro está acá y transmite los impulsos nerviosos que conecta hacia todo el cuerpo a través de este tubo que se llama la médula espinal. Y lo que podemos ver acá con él es que en cambio de tener este arco de vida o curva que debería tener, él tiene un poco de curva acá, pero ahí comienza a poner muy recta. Y esto está estirando la médula espinal, que es peligroso porque los nervios cuando se estiran se excitan o se inhiben y eso puede causar efectos nocesivos abajo en el organismo. Tiene una suplexación vertebral acá en lo que es la posición de la segunda cervical en su cuello, el segundo hueso en el cuello. Mira, esta es la línea central. Este hueso está fuera de su ubicación, así al lado derecho. Tiene otro acá al lado izquierdo y estos a la derecha también. Entonces, la idea de la quiropráctica es hacer ajustes quiroprácticos específicos. Pasado en lo que veamos en la radiografía, corregir la posición específica de la vértebra a restaurar su ubicación para que los nervios no están bloqueados, para que el organismo puede recuperar en forma óptima y natural. Esta es una radiografía del costado de la columna lumbosacro, de la parte baja de su columna. Y lo que podemos notar acá, siempre cuando yo veo a alguien con un cuello que está hasta las patas, como decimos, que está muy mal ubicado, veamos que el cuerpo trata de compensar acá. Y es lo que estamos viendo en la parte baja. El sacro es el último hueso en la columna. Esto debería ser la base de la columna. Pero mira dónde está. Ese es el sacro. Esa es la columna. Esto debería estar abajo de la columna, pero ha movido hacia atrás, o sea, muy afuera de su ubicación. Y esto está lo que está causando los discos acá. Los discos son los colchones entre las vértebras a gastarse. Y esa es la causa de hernia discal, por ejemplo, que mucha gente, por no saber, operan, sacan los discos, juntan las vértebras y ojalá que quede bien. La idea que el quiropráctico es, ¿por qué los discos están malugrándose en el primer lugar? Por la mala ubicación de la vértebra. Corrige la estructura del organismo y la funciona mejor. Esa es una ley natural. No descuide su columna vertebral y así crea que todo anda bien. Lo mejor sería asegurarse con una consulta al quiropráctico. Se lo recomiendo a todo el Perú, a todo el Perú, que visiten acá al Dr. Tuller. Tenemos locales en todos los sitios en Lima. Tenemos ocho locales en Lima. Tenemos dos locales en Trujillo y una en Ica. Y estamos muy pronto cerca de usted. Si quiere informarse mejor, tenemos una página web muy interactiva, www.kiropráctica.com.pe. Tenemos charlas gratuitas acá los días martes, jueves y sábado. Y también para los primeros 100 llamadas a nuestro centro ahorita, tenemos la primera consulta y la primera corrección o ajuste para solamente 65 soles. Entonces, realmente no hay una excusa ahora para no chequear su columna vertebral. Entonces, le invito para comenzar a dejar de sobrevivir con estas pastillas o inyecciones o cirugías y comienza a vivir reconectándose con el centro de recto. Oh, 275-4849, 275-4849, por el 275-5878.